Vamos a la nota de alto calibre y fíjese que un ciudadano, un visitante de allá de Monterrey fue víctima de un asalto, esto cuando circulaba por el libramiento Oscar Flores Tapia, sujetos armados lo despojaron de su camioneta, justamente o lamentablemente este hombre que fue atracado viajaba, iba de viaje hasta Aguascalientes en donde le iban a comprar la camioneta por lo que los zampones pues le quitaron hasta los papeles. Olvídate de pagar renta, invierte en tu primer hogar con Davisa, tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Sujetos armados atacaron a un regio montano que viajaba a Aguascalientes y que detuvo su marcha Oscar Flores Tapia para hacer sus necesidades, momento en el que fue abordado por unos empistolados que lo despojaron de su vehículo. Los hechos ocurrieron durante la madrugada de este sábado cerca de la una de la mañana, cuando Guillermo Ábalos detuvo la marcha de su vehículo donde decidió orinar. Mientras hacía sus necesidades, el viajero fue sorprendido por los empistolados, quienes llegaron en un vehículo y se estacionaron en el mismo punto para exigirle de manera violenta las llaves de la unidad, así como sus pertenencias. Luego de que Guillermo los obedeciera, los maleantes subieron a los dos vehículos y pisaron el acelerador a fondo para huir y perderse sin que las autoridades pudieran ubicarlos. Guillermo relató a las autoridades que se dirigía a la ciudad de Aguascalientes, pues se dedica a vender vehículos, por lo que decidió viajar de noche para estar a primera hora este sábado. Sin embargo, sus planes fueron truncados por los ladrones. La factura y documentación general del vehículo se encontraban en el interior de la unidad, pues el afectado ya contaba con comprador seguro, por lo que las autoridades informaron a Guillermo que sería aún más difícil ubicar su automóvil. Para Telezócalo, Daniel Revilla.